Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Grandes Historias. Hoy es lunes, espero que inicien con buen pie esta semana. Y justamente hoy día vamos a hablar de un cuento que me gustó muchísimo. Este cuento se llama La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges y fue publicado en el año 1947. Este cuento, como ya saben, ya pertenece a la colección de cuentos El Ale, que se publicó en el año 1949. Yo quise hablar de este cuento porque cuando lo leí me gustó muchísimo. Este cuento es de solo una página nada más, pero tiene muchas cosas en este cuento muy interesantes. Obviamente que hay características del escritor Jorge Luis Borges. Este cuento La Casa de Asterión inicia con una cita de Polidoro que dice y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. La Casa de Asterión no es otra cosa que el laberinto del Minotauro. Obviamente que lo conocemos en este cuento como Asterión, el protagonista. Justamente este cuento me gusta muchísimo porque el protagonista es el Minotauro y es el Minotauro mismo que va a contar este cuento, va a contar su historia. Y es una perspectiva muy, pero muy interesante porque siempre tenemos, hemos tenido la historia del Minotauro a través del laberinto del Minotauro al laberinto de Creta que construyó Dédalo, como ya saben ya ustedes. Y este Minotauro lo veíamos como un monstruo aterrizador que comía solamente carne humana y pues cada nueve años venían siete tebanos, mujeres y hombres como sacrificio a este Minotauro. Entonces lo vemos ahí como una figura mala, como un personaje antagónico, como un personaje cruel, un monstruo. Pero en esta obra pues vemos que es muy diferente. En la primera página leemos que es un Asterión muy solo, muy triste, un poco ya cansado de estar en este laberinto. Primero dice que él es un hijo de una reina, porque sabemos que su madre fue Pasifae, la reina que se casó con el rey Minos, o sea, fue un hijo de una reina. Hay una historia de cómo nació este Minotauro, pero ya seríamos ya irnos por otro lado. Acá lo importante es en la vida del Minotauro cómo fue su vida en el laberinto. Y pues nos dice que es un hijo de una reina que no se junta con la plebe, que cuando sale pues muchas personas huyen de él de diferentes maneras. Él llora, grita, una persona dice que se escondió de él debajo del agua. Hay esas cosas, dice el Minotauro, ¿no? Y dice que imagina que hay otro Minotauro que viene y pues él le muestra todos los rincones de la casa. También dice que es la salida afuera, como ya dije ya, que hay muchos caminos que son infinitos esos caminos. Deda le construyó el laberinto, obviamente, sabiendo el único momento que era, el único que salía a la salida era él. Y pues ya sabemos después la historia cómo termina. Pero lo importante es esto, ¿no? ¿Cómo se siente Minotauro en este laberinto, no? Se siente solo, se siente hasta loco, podría decirse, ¿no? Dice que tiene muchas distracciones, como correr de un lado, por otro lado, jugar a las escondidas, como si alguien lo estuviera atrapando. También dice que finge dormir y dice que a veces se duerme verdaderamente y que cuando despierta ya está otro día ya. Él le llena mucho el cielo como si fuera una parte y la casa exterior como si fuera el mundo, ¿no? Él piensa que su casa es el mundo, ¿no? Acá hay un pasaje muy importante donde dice, el hecho es que soy único, no me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres, como el filósofo. Pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y rivales minucias no tienen camino en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no consentí que yo aprenda a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan detracciones, semejante al carnero que me embestir como por las leyes de piedra, hasta rodar al suelo marcado. Me ha gastado por la sombra de un aljide o la vuelta de un corredor y juega que me busca, ¿no? Como ya dije ya. También dije a Finco que viene a visitarme y que lo muestro en la casa. Dice que fincha a visitarme otro asterión, o sea, otra persona igual que él. Juega con él, a veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos, ¿no? Entonces podemos apreciar que tiene ya una característica psicológica ya que con mucho encierro, mucho estar solo, pues se ha vuelto un poquito loco, ¿no? Paranoico, ¿no? También dice que cada nueve años entro en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Augusto os pasa la bosa en el fondo de las salidas de piedra y corro alegremente a buscarlos. Ya sabemos, había un sacrificio de nueve mujeres y nueve hombres tebanos para este minotauro que comía solamente carne humana, ¿no? Pero en esta parte dice que os corría a buscarlos y los liberaba del mal. Este liberaba del mal, podría ser que los mataban, ¿no? Pero también podría ser que ellos mismos se caían o se mataban, como dicen, ¿no? Dice unos otros caen sin que yo me ensagré entre las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a extinguir una galería de las otras. Entonces ahí dice que las mismas personas morían solas, ¿no? Lo cual es un poco dudoso. Dice también que uno de esas personas que mueren al final de su muerte profetiza que va a venir una persona a matarlo, ¿no? Y él no piensa que sea un asesino ni tiene miedo de eso, sino que es como, él piensa que es como su redentor, ¿no? Como una persona que va a salvar de ese laberinto donde se siente muy, pero muy infeliz, ¿no? Porque es otra cosa que es infeliz, ¿no? Y bueno, él dice, ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? Sabemos que el asterio o el minotauro era una persona con cuerpo de hombre pero cara de toro y vemos que está esperando a su redentor porque se siente muy mal en este laberinto, ¿no? Y al final vemos un dato muy importante donde dice, lo creerás Ariadna, dice Teseo, el minotauro apenas se defendió, lo que podemos apreciar en este cuento que el minotauro no resistió a morir, ¿no? Entonces que quería morir, quería salir de este cautiverio, ¿no? Y este cuento lo dedica a María Mosquesa Esma, ¿no? Es un cuento revelador muchísimo y que puede tener incluso vigencia en el mundo actual que vivimos porque si vemos ahora todas las personas tenemos, gracias a la globalización, las redes sociales y ahora con la pandemia pues hemos estado encerrados también al igual que el minotauro pero también antes muchísimo de la pandemia con las redes sociales también podemos sentir esta ansiedad, esos problemas así, un poco sí, psicológicos que al igual que el minotauro de estar encerrado una sola cosa y no salir, pues se ven las consecuencias, ¿no? Y este cuento es muy genial, así que se recomiendo muchísimo a todos de leer, es un cuento que me gustó muchísimo y yo quería sí o sí, como se llama, publicarlo, así que me encantó este cuento, es un cuento muy, 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 muy genial. En los cuentos de Jorge Luis Borges hay muchísima mitología griega, así que en este cuento obviamente, y también el tema del laberinto en todos los cuentos está muy marcado, ¿no? ¿Qué más decir? Ah, un dato importante que me voy a olvidar es que este cuento se inspiró en la tela de Walsh que fue publicada en el año 1896, esta tela de Walsh, Jorge Luis Borges se inspiró para escribir este cuento, ¿no? Voy a dejar también acá el link para que ustedes puedan leer el cuento, es de una sola página, pero es muy complejo y es muy fascinante. Les recomiendo mucho, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle video a este video. Dale like a este video. Muchas gracias.